El desarrollo urbano en la ciudad de Tumbes está fácil de realizarlo, porque yo no sé por qué vamos a esperar que pasen las elecciones para reclamar el polígono de uno. Eso se puede hacer mañana, solicitar lo que el gobierno regional se lo entregue a la Municipalidad Provincial de Tumbes. ¿Qué vela tiene en el entierro el gobierno regional para que se pueda desarrollar la ciudad? Si le corresponde el polígono uno a la Municipalidad Provincial de Tumbes, debe entregárselo. En este momento, de repente va a aparecer algún candidato al gobierno regional a ofrecer que lo va a devolver, porque eso le corresponde a la ciudad. Y ahí se puede hacer una expansión urbana que sea legalmente constituida con el aporte del colegio de ingenieros, del colegio de arquitectos, de los colegios profesionales de Tumbes. Que las autoridades le den la participación para que puedan dar una opinión. Aquí no nos podemos engañar nosotros que vamos a esperar que se pasen las elecciones y el primero de enero cuando juramente vamos a solicitar que nos entreguen los cuarteles. No, señores, por favor, no podemos estar nosotros ocultando lo que podemos tener nuestro. El cuartel del Coloma está proyectado para que sea un terminal terrestre. Necesitamos espacios. Y en mi plan de gobierno está recuperar la calle San Martín, desde la plazuela Bolognesi hasta la plaza de Armas. ¿Qué pasaría si en un momento u otro colapsa la calle Bolognesi con sus redes de alcantarillado? ¿Por dónde van a entrar a la plaza principal los vehículos? Eso antes era una calle. Está bien que tengamos el paseo de los libertadores ya convertido en un paseo comercial, un pasaje comercial. Pero todas las calles no las podemos convertir. ¿En qué parte del departamento del Perú? Ustedes han visto que las calles adyacentes a la plaza de Armas tienen paseos de ingreso a la plaza principal. Ninguna. Aquí en Tumbes estamos desubicados porque no hemos tenido la capacidad y el conocimiento necesario para saber dónde es lo que falta. Alucrado público, serenazgo, limpieza. La expansión urbana se debe dar porque bueno, en algún momento de mi paso por el sistema financiero bancario leí el libro El Gran Capital de Hernando de Soto. Que para poder tener el crecimiento comercial en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades se le debería otorgar su título de propiedad o su certificado de posesión que son sujetos de crédito en las entidades financieras bancarias, los emprendedores, los comerciantes ambulantes, los comerciantes independientes. Y aquí el Producto Bruto Interno que aporta con mayor cantidad de ingresos a la SUNAR son los comerciantes ambulantes, los independientes, los transportistas que van a los cinco distritos y a las tres provincias. Los mototaxistas que son salvajemente atacados por la policía que tienen un sueldo de tres mil soles colocándole papeletas de quinientos. Me dicen que hay papeletas hasta de dos mil soles. Y eso es la injusticia más grande. Los jóvenes que no tienen dónde trabajar se embarcan en una mototaxi para llevarles los recursos económicos a su familia, a sus padres, a sus hermanos, porque aquí hay mucha pobreza en Tumbes y no la podemos ocultar. Eso se va a terminar en un posible gobierno porque no podemos empujar al abismo de la delincuencia a esos jóvenes que cuando les quitan una moto tienen que ir a robar para sacar su vehículo. Esa es la culpa de una autoridad que no conoce el sentimiento de las personas que necesitan ganar dinero para llevar a su casa un sustento. Muchas gracias. a los demás candidatos y casi todos, especialmente al doctor Lino Moretti, con una amplia experiencia en municipalidad, han manifestado algo que les faltó un poquito. Dicen que el alumno supera al profesor, mi gran amigo. Para que entreguen esos terrenos del polígono falta un plan director. Ese es el pretexto porque yo he hecho una investigación. Y eso es lo que deben hacer la mayoría de comunicadores sociales y periodistas para que no hablen una serie de cosas que en lugar de ayudar al desarrollo empobrecen la cultura más grande. El plan director es el único pretexto que pone el señor gobernador regional para no entregar los terrenos del polígono mentira. Esa es la triste realidad. Y aunque querrámoslo no aceptarlo, el señor Ricardo Flores, que no está presente, que me hubiera gustado que esté presente, y lo dijo otro candidato, con sus 30 años que ha tenido de gobierno, ha empobrecido terriblemente a Tumbe. No solamente en pistas y veredas, sino en conocimientos, porque hoy día vemos jóvenes, jóvenes, jóvenes que realmente dan pena a su comportamiento. Porque de repente sus padres no les supieron enseñar. Sus padres aparentan una cosa y son otra. Esa es la triste realidad de lo que pasa en Tumbe. Es por eso que quiero decirles que tenemos una idea extorsionada de que los cuarteles nos pueden servir para terminar terrestres cuando es totalmente falso. Tenemos que tener una visión, pero no centralista, sino de expansión urbana. Un terminal terrestre tiene que estar fuera de la ciudad porque los buses son demasiado grandes para la ciudad. Segundo lugar, que el terreno, el suelo, es muy débil y malogran las pistas y veredas. Esa es la verdad, señores. Un terminal terrestre tranquilamente puede estar apostado después de la Corte Superior de Justicia, donde hay varios terrenos. Puede estar en el polígono, efectivamente. Algunos dicen, pero no hay seguridad, no hay seguridad ni una parte de Tumbe, porque como dijo nuestro amigo el doctor Moretti, acá no hay una solificación. Igualito, por todos lados pasa lo mismo. Si nosotros hablamos de los claveles, aquel alcalde que llegue con sus ideas, con este germen de la corrupción, cualquier día se va a causar una epidemia tremenda porque visitado casa por casa en los claveles y sus pozos sépticos que están casi con la puerta de su casa, están por colapsar. Imagínense, se va a llenar de inmundicia su entrada a su casa de esos señores. Quiero decirles, queridos amigos, que aparte del terminal terrestre, para descongestionarse tiene que hacer otro mercado. Otro mercado, un mercado donde la gente no tenga que precisamente ir a ese lugar, donde se convierte en un embotellamiento tremendo de mototaxis, vehículos, personas y se convierte incluso en un poco infeccioso porque los cesados ni siquiera se pueden caminar. Es por eso que tenemos que hacer fuera de acá, también un mercado. Algunos dicen, por la zona de la Universidad Nacional de Tumbe, es cierto. Sí se puede hacer por ahí. Se puede hacer por la zona de Cuyango, sí. Dejemos de pensar de una forma centralista. Que tiene que haber una vía de habitamiento, también la tiene que haber. ¿A qué entra tanto vehículo casi con gestión? Muchas gracias, queridos amigos. Señoras y señores, estamos presentando problemática a través de diferentes temas que se les ha pedido a los candidatos. En primer lugar, seguridad ciudadana, saneamiento básico, desarrollo urbano que hemos finalizado y a continuación vendrá. Problemática de comarca. Es el evento que organiza la Junta de Decanos de Colegios Profesionales de Tumbe, en el auditorio del Colegio de Contadores Tumbe. Debemos indicar que uno de los candidatos sea requerido por razones de fuerza mayor. Señoras y señores, última ronda. El tema, problemática de comarca. Gracias, Carlos. Vamos a abordar, creo yo, uno de los temas más apreciantes, especialmente en algunas arterias de la ciudad, la proliferación del comercio ambulatorio. Es una situación, además, de una congestión circular, insalubridad e institucionalidad en la ciudad. Para abordar este tema, sus propuestas, los propuestos que deseamos conocer, invitamos al representante del Movimiento Profesional de la Innovación Tumbecina, doctor Carlos Gimitiva Mena. Ya, antes de este último año, tenemos un grave problema de comercio ambulatorio, de tubulización de calles, y con el problema que pasa con los hermanos venezolanos, se ha complicado, porque se dan cuenta la cantidad de hermanos venezolanos que hoy están en las calles de Tumbecina, ocupando de sus negocios. Pues ahí hay que tener una política clara, hay que mirar qué hacer. Recuerden que el alcalde es la autoridad más cercana al pueblo, y sí tiene que comprarse los problemas. Para comprarse los problemas, hay que hablar nuevamente, recuperar el principio de la autoridad, liderar una gestión administrativa, funcional y de toma de decisiones. Existen pues obras que ya están hechas y hay que recuperarlas. Existe en este momento un grave problema. Los centros de abasto de tumbes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para que la población pueda tener acceso a ellas de forma digna. Hay que intervenir directamente. Y con referencia a dónde deben estar los próximos centros de abasto, ya lo dije, la parte técnica no puede ir alejada de la parte política. No podemos ofrecer por aquí o por allá. Estamos indicando que está por terminar su plan de desarrollo urbano que diseña el crecimiento de la ciudad y que es el que tenemos que implementar y a partir de allí seguir los que seamos electos y los que vengan posteriormente porque es la plantilla de crecimiento de una ciudad. En este momento tenemos tres centros de abasto de tumbes. Los tres cumplieron su vida útil. Uno de ellos, llamado mal mercado modelo, es de propiedad privada. Y que ahí están haciendo un esfuerzo nuestros hermanos comerciantes por tratar de sacar adelante un sistema financiero para poderlo construir. La autoridad tiene que ayudar a que eso suceda o en caso contrario establecer un mecanismo diferente de cómo tener ahí una infraestructura. Para eso también el derecho, en mi condición de abogado te dice que hay una serie de mecanismos de cómo se puede establecer algún nivel de inversión pública para allí de alguna forma definitiva tener una inversión que permita darle calidad de vida a la población tu vecina respetando los derechos de los comerciantes y respetando los derechos de los actuales propietarios del terreno porque como infraestructura no sirve el mercado central. Los otros dos mercados que tenemos, tanto el de las Mercedes como el mercado de Andrés Araujo, que cada uno sirve aproximadamente a unas 20.000 familias, hoy son mercados deshabitados o puestamente poblados. La infraestructura no sirve. En eso hay que intervenir. Evidentemente que conocemos que la municipalidad no tiene recursos y que el gobierno central no envía recursos. ¿Pero vamos a quedarnos con esa realidad? Por supuesto que no. Liderar gestión. A partir de ahí, en Renovación tu vecina estamos proponiendo claramente por las diferentes ventanas de inversión, lo que significa la inversión privada, lo que significa obras por impuestos, que tienen que empezar a mirarse de mejor forma, pero técnicamente un mercado nuevo para lo que significa las Mercedes, un mercado nuevo para lo que significa Andrés Araujo, donde podamos destuburizar la necesidad que tiene el pueblo y la familia de asistir a un mercado. A partir de ahí, en los primeros 24 meses, propuesta clara de Renovación tu vecina, vas a tener la gestión y la implementación y la construcción de mercados nuevos en esas zonas con una serie de actividades que vas a poder permitirle, no solo darle una vida útil, no solo darle una funcionabilidad, no solo darle la posibilidad de tener acceso a ellas, sino la posibilidad de poder ir creciendo en las otras visiones que tiene lo que significa una ciudad con destino turista. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. En realidad es un tema muy importante y interesante. Ya para muchas, un capo de propuesta. Le invitamos para el efecto al doctor Gino Antonio Moretti para la exposición correspondiente. Recomendando al señor Erickano que vaya formulando su pregunta, por el gusto, para plantearnos a su púrgula. Gracias. Amigos, el 29 de agosto de 1991 hicimos un operativo en la calle Piura, en la programación Piura. Este operativo fue respaldado por el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, el Ejército del Perú, la Policía Nacional, los policías municipales. Se hizo un trabajo previo de concientización, de notificaciones para la reubicación del sector informal. Pero antes de eso, la gestión, se dio la molestia de planificar mercados. Uno se hizo en Andrés Araujo Morán, que todavía sirve a Andrés Araujo Morán. Yo he estado hace poco en ese mercado y la infraestructura está en buenas condiciones. Pero tiene un grave problema. Hay una discrepancia entre la municipalidad delegada y la municipalidad provincial. Y dos, no tienen agua. Eso sí es serio. El mercado de las Mercedes tiene un problema diferente. El techo tiene problemas, los servicios higiénicos también, pero ese mercado brinda igualmente servicio a ese sector popular de las Mercedes. Sin embargo, allí, por ejemplo, las secciones de pescado y de carnes no existen en el mercado de las Mercedes. No están ocupadas. Mientras que aquí en la prolongación Piura hay un tremendo hacinamiento de comerciantes, evidentemente suculizan la zona. Se hizo pues una reubicación, no se votó a nadie. Se hizo una reubicación de informales. En esa oportunidad muchos no entendieron lo que se pretendía hacer. Lo que queríamos era formalizar al sector informal. Porque esa es una masa laboral emergente que queríamos apoyar para que luego se constituyan en los pequeños empresarios, medianos y hasta grandes empresarios, como ocurre en Lima, con los polvos rosados, los de Ibereta, los azules, etcétera. Gente que ha sido informal, pero que ahora es formal. Gente que ahora paga impuestos y contribuye, por lo tanto, a un mejor servicio de parte de la comunidad hacia la población. Reubicamos los paraderos. Dimos una ordenanza municipal para que los paraderos de vehículos alquilasen cocheras con la finalidad de que se introduzcan en las cocheras y de allí brinden el servicio a la comunidad cumbrecina. El paradero de Pampa de Hospital y de San Juan de la Virgen se trajo hacia el mercado de las mercancías.